Tienes más de lo que puedo vivir, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte, de lo que me hace feliz Cuando quieras volver a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte, de lo que me hace feliz Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte Cuando vuelvas a sentir, por fin, me sientes pensando en mí Cuando digas lo que a mí me gusta, bien, si lo para mí Y si consigues poder decidir, decidiré junto a mí Vuelve junto a mí, guarde junto a mí Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte, de lo que me hace feliz Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte, de lo que me hace feliz Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte, de lo que me hace feliz Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte, de lo que me hace feliz Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte, de lo que me hace feliz Cuando tú quieras, tú ven a verme, que yo te espero aquí Yo solo quiero volver a verte, de lo que me hace feliz ¡Gracias! 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 Hell mikä, teníamos una secundita antes a ... Hemos tenido la suerte de aquí con Pepe un aplauso para la gente ...es inc Petersburg Es imposible mήσ 미clamati Y agradecérselo porque ya hay pocas mejores que han supuesto por músicas мир esto es más fácil descrisarse con Spotify y muchas gracias a ustedes ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos, ¿verdad?